A esta lista se suma la calle 14 Sur, entre 11 y 13 Oriente del barrio de Analco. En esta vialidad hay por lo menos 7 baches contados de distintos diámetros y profundidades. Los conductores piden el bacheo en este punto y en muchos más, ya que al esquivar los hoyos pueden provocarse accidentes con otro vehículo. Además afirman que cuando llueve se vuelven invisibles todos estos baches, lo que ha provocado la caída de varios vehículos.